Es un pentáculo, un símbolo mágico. Ver los espíritus es toda una experiencia. No me importan los espíritus, solo me interesan los vivos. Estos asesinatos son parte de un ritual. Y todas esas víctimas tienen un destino. El infierno. El asesino no parará. Hasta matar a su novena víctima. Yo puedo salvarla. Y por supuesto la salvaré. Pase lo que pase. No se le ocurra. Interrumpirme. 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 Interrumpirme.